Patio de fabricación de traves En esta imagen observamos la limpieza que se está realizando en el armado con acero de refuerzo De las traves que se utilizarán en las diferentes estructuras de la autopista Tapachula, Talismán, Entronque, Ciudad Hidalgo La limpieza del acero se está realizando por el método de zamblasteo El cual consta de aplicación de arena trisurada A presión Con la cual se elimina el óxido suelto del acero de refuerzo Y se garantiza que el acero de refuerzo tendrá adherencia con el concreto Aquí tenemos otra imagen de la colocación de los cables de refuerzo Aprende suelto del acero ¡Suscríbete al canal!